Muchas gracias, honorable Asamblea, con permiso a la Presidencia, mexicanas, mexicanos, con un reconocimiento a la Comisión de la Igualdad, a todos los grupos parlamentarios y a los equipos técnicos que trabajaron mucho, más de un año, para poder presentar el día de hoy esta serie de reformas. A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos II les fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen tres minutos, cuya materia en común es la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres. A continuación, describiré brevemente el objeto central de cada una de las minutas contenidas en el dictamen. En primer lugar, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la ley en cuestión establece que al declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, esta deberá ser notificada, además del Poder Ejecutivo, a los poderes legislativos y judicial de cada entidad federativa, además de los ayuntamientos o demarcaciones territoriales de que se trate, estableciendo un plazo máximo de 60 días hábiles para realizar el trámite de la alerta a partir de que se admite la solicitud. En segundo lugar, se dictaminó la minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para establecer el deber del Estado de adoptar un plan estratégico a partir de la emisión de la alerta, a través del cual se dará a conocer el motivo de la misma, el territorio donde se decreta las medidas y acciones que se deberán implementar, el cronograma para realizarlas, los indicadores de seguimiento y evaluación que deberán considerarse para medir los avances, entre otros. De modo igual, esta minuta establece el deber de los distintos niveles de gobierno para instrumentar un plan de acción estratégico derivado de la alerta, adecuar sus políticas públicas, destinar los recursos necesarios para implementar las medidas y acciones, así como elaborar informes trimestrales que contengan los avances y resultados para ser difundidos en la población. En tercer lugar, el dictamen incluye una minuta producto del análisis de siete iniciativas cuyo objetivo fundamental es contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual se incorporan como principios rectores de la ley la igualdad sustantiva, el respeto a la dignidad de las mujeres, la debida diligencia, además de la perspectiva de género. Asimismo, de esta minuta destaca la ampliación de la definición del concepto de alerta de violencia de género contra las mujeres y el establecimiento de un comité de sección que definirá el procedimiento y la selección del comité de expertas, el cual se encargará de realizar la investigación y en su momento emitir el informe sobre la procedencia o no de la alerta, así como de las recomendaciones específicas para las autoridades. Quienes dictaminamos coincidimos con la colegisladora, partiendo de la consideración en común de que la violencia contra las mujeres y niñas es de las violaciones de los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Es una forma de discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos fundamentales e impacta negativamente en el desarrollo de los países. De ahí la necesidad de legislar en materia de alerta de violencia de género a fin de mejorar el mecanismo para que resulte una herramienta que permita a los 13 órdenes de gobierno actuar de forma rápida y con la debida diligencia para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, quienes dictaminamos valoramos la especial pertinencia de las reformas en el contexto de la actual emergencia sanitaria, toda vez que la situación de confinamiento ha detonado e incrementado la violencia contra mujeres y niñas en sus hogares, con cifras de casos que van en aumento desde el 2020 hasta la fecha. Finalmente, no omito señalar que el dictamen atiende a recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a las opiniones de expertas de la academia y organizaciones sociales especializadas derivado de diversas reuniones de trabajo realizadas desde el 2019. Por todo lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno este proyecto que indudablemente sigue marcando la vanguardia en el respeto y el derecho de todas las mujeres. El que ama no lastima, el Estado que valora a sus mujeres las protege. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora.